Se acaba de celebrar en República Dominicana el Día de las Madres. En este país es un acontecimiento que tradicionalmente se celebra con mucho amor, muchas manifestaciones de cariño y protección a nuestras madres, tías, abuelas. Pero ¿qué pasa? El mundo ya está evolucionando. Y en este momento, 2022, las madres son mucho más que un avance de protección y de seguridad familiar. La mujer, la maternidad, juega un papel tan determinante para la crianza de los hijos que hoy se ha convertido en uno de los pilares principales para garantizar que un ser humano sea una persona de bien o una persona de mal. ¿Y qué pasa? Hay muchas madres a destiempo. Tenemos una serie de jóvenes que no están preparadas para ser madres y están trayendo niños al mundo que no están preparados para lo que van a encontrar en la humanidad. Y los resultados, entonces, la sociedad tiene que recoger esos platos. Hay otras madres, otras mujeres de naturaleza madre que no han podido parir. ¿Tienen información de qué significa traer un hijo al mundo? Hay muchas madres que no tienen la conciencia de lo que es ser madre. Abandonan sus hijos, no le tienen el amor ni le brindan la protección que le brindan otras. ¿Por qué sucede esto? Y hay otras madres obligadas a abandonar a sus hijos porque tienen que buscar un sustento o por lo menos entienden que solo saliendo de su país, viajando al extranjero o trabajando en un lugar la semana completa, sin tiempo apenas para sobrevivir, es que tienen que hacerlo de manera obligatoria para subsistir, sacrificando la atención que deben dar a sus hijos. Entonces, hoy queremos hacer un llamado de atención. ¿Qué está pasando con esa madre del ayer que se entregaba? ¿Y qué pasa con esta madre de hoy que se entrega a medias por la circunstancia que sea? Pero el resultado es una sociedad bastante descompuesta en su generalidad. Aunque todavía hay muchas cosas que salvar, ¿eh, Miguel? Sí, yo pienso que sí. Bueno, y tú has tocado tres puntos claves que nos pueden dar una idea de hasta dónde estos fenómenos que tú has señalado pueden o están afectando a la familia como núcleo principal de una sociedad. Ya lo dijiste, estamos viviendo en una sociedad descompuesta. Primero, bueno, porque un pilar fundamental de la familia, que es la madre junto con el padre, ya no es tan común ni usual verlos juntos en ese modelo. Verlos juntos, ¿por qué? Porque ha habido muchos divorcios, porque se han producido, como dijiste, embarazos no deseados en jóvenes adolescentes que tempranamente han entrado en relaciones sexuales sin medir los alcances y las responsabilidades y los riesgos. Entonces, en la medida en que se ha ido fracturando la familia, primero por pocas uniones formales, primero. Segundo, por el gran número de jóvenes que quedan embarazadas sin desearlo. Tercero, por una tendencia hacia la aceptación del aborto como la vía para resolver un problema inesperado o un embarazo indeseado que entraña en el fondo un desprecio por la vida. Ese factor del amor del que tú hablabas, que ha ido desapareciendo, no solamente se produce en términos individuales, sino también colectivos. Se siente una falta de correspondencia amorosa, fraternal, entre, vamos a llamarla así, padres unidos o no frente a sus hijos y viceversa. Entonces, no hay duda de que otro factor que entra en juego y que hay que considerarlo también como parte de la nueva realidad de la familia en la República Dominicana es el hecho de que la madre soltera, fundamentalmente, que ya no depende de un varón proveedor, del macho proveedor, tiene que buscar trabajo. Y tiene que, necesariamente, en aras de conseguir el ingreso, abandonar a sus hijos. Y ese abandono implica no solamente un descuido en la formación de su conducta social, de sus valores humanos, sino que también constituye un descuido en lo que debe ser la buena orientación, la vigilancia de los hijos. Entonces, también estamos viviendo en un mundo en el que la tecnología está al alcance de todos y los niños, los hijos de esas madres que se van a trabajar, que los dejan solos en las casas, no solamente se exponen a peligros como una violación sexual, sino que también se exponen a un torrente de formación visual de carácter pornográfico o de otra naturaleza, que los hace involucrarse en direcciones incorrectas de vida. Entonces, es complejo ahora, en este momento, ejercer un oficio impecable de madre. O sea, en todo lo que eso significa la responsabilidad de alimentar a los niños, educarlos, cuidarlos, vestirlos, acompañarlos, enseñarles valores y cosas. Entonces, todas esas piezas se han desencajado, no están encajadas esas piezas, Wendy. Entonces, todo esto está llevando a la sombra a una sociedad que ve a niños pequeños metidos en la delincuencia, metidos en el consumo de las drogas. Y más que eso, como que no se le ve como un propósito de futuro, o sea, como de encaminarse. De porvenir. Mira, realmente, esta es una buena etapa, un buen tiempo para recapitular lo que es el papel de las madres. La madre moderna, esa que vemos en la revista, muy sonriente, con sus hijos, modelando. Por ejemplo, las tiendas, cuando van a vender, cuando van a hacer sus anuncios comerciales de ofertas para las madres, generalmente ponen madres felices con sus hijos pequeños, compartiendo el lado positivo de la maternidad. Y ponen señoras que todavía se ven muy bien, que no tienen que estar abandonadas con ánimo para ayudar en la crianza de sus hijos a sus hijos, o sea, esas abuelas. Y esa imagen que también vemos en las revistas y los diarios y en muchos medios de comunicación, cuando se va a entrevistar una madre, se busca una madre modelo, una madre que se ve feliz hacia la pantalla, ¿verdad? Entonces, es una madre modelo. Muy bien, aplausos. Es una madre modelo, es la madre perfecta que estamos mostrándole a la sociedad. Miren, lo ideal es una madre con todos sus niños ahí como una gallina con pollitos. Bien, pero ¿qué estamos haciendo para que eso sea así en la generalidad? Por suerte, las familias que están claras en su posición y que han sido educados para prestarle la atención de vida a los hijos, están bien. Eso es lo que muestran. Y hacen un esfuerzo extraordinario por mantener la unidad, por sobrellevar todas las etapas del niño, desde pequeño hasta su momento de rebeldía en la adolescencia, y el difícil momento de la juventud primaria cuando salen de la adolescencia y van a pasar a ser adultos. Esos momentos tan difíciles, entre 18 y 25 años, muchas familias están preparadas y lo asumen y lo acompañan a los hijos, pero son los menos. Lamentablemente, las familias ordenadas, educadas, ejemplares, son menos. Y la mayoría de la población dominicana, lamentablemente, hay disfunción, sea a nivel bajo o a nivel medio. Muchos profesionales están casi al mismo nivel de otros que están más bajo por el tema de que tienen un divorcio, de que tienen un hijo en una casa, otro en otra, y que no pueden brindarle la atención. También existe el problema de las relaciones entre los padres divorciados, que afecta mucho a los hijos. Entonces, ese papel de madre se ha visto transformado y trastocado por estas desuniones que hay en estos momentos. Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué estamos haciendo para mejorar? ¿Qué estamos haciendo para garantizar que esos jóvenes y niños del futuro sean personas con una mente saludable? Que sean personas que no les haga falta la teta a sí mismo, como se escucha. Porque en el lenguaje campesino y coloquial se dice que el niño que es amamantado se siente seguro, va a una sociedad seguro de que va a encontrar lo que sea y tiene fortaleza, tiene protección. Entonces, ese niño que ha estado en los brazos de una madre y ha sido amamantado, se garantiza psicológicamente que va a ser una persona con mejores pensamientos y mejores acciones para el porvenir. Entonces, en este país las entidades que tienen que ver con la seguridad trabajan proyectos de prevención y proyectos para aplacar una delincuencia, un comportamiento rebelde, esos suicidios de jóvenes temprano, hasta de niños inclusive, pero no nos estamos enfocando en la madre. Siempre hemos hablado, Miguel, de que en las maternidades, inclusive en las iglesias, debe prepararse a la mujer joven para ser madre, para que esté consciente de qué es traer una persona al mundo. Hay que ver si van a las escuelas y a las iglesias, porque no van. Bueno, no van, pero... Si son los centros de formación, no, yo te entiendo. Hay que procurar que tengan una formación antes de traer el niño al mundo para que durante todo ese proceso tengan una formación y sepan cómo criarlo, porque ese es el futuro, Miguel. Porque mientras más niños desordenados tengamos, pues vamos a tener una sociedad peor. Entonces, madre, vas a tener un hijo, garantízale a la sociedad que va a ser una persona productiva, que va a ser un ente que va a aportar. Y esto es una gran responsabilidad que tenemos las mujeres. Sí, y sobre todo, bueno, es una labor inesorable que hay que emprender, porque hay que tomar en cuenta que muchos de esos embarazos no deseados se dan en jóvenes que ni siquiera tienen madurez ni educación. Entonces, si ellas mismas no tienen valores, no han sido formadas, no tienen una idea clara de sus responsabilidades en la sociedad y frente a su progenia, entonces, no, esa persona está incapacitada para educar a ese niño que va luego a dar tumbos en la sociedad y no puede hacer lo que le venga en ganas. Y ahí se produce una cadena de consecuencias que va cada día degradando la relación maternal-paternal con los hijos. Ese es un gran problema de la sociedad. Claro, mucha gente que no lo siente ahí en directo no se está dando cuenta de la dimensión, pero cuando uno examina y ve tantos casos insólitos de madres jóvenes que matan a sus hijos, ya no lo matan en el vientre, sino ya porque le molesta el muchacho, le reclama mucho, son cosas horrorosas. Los crímenes que se producen, infanticidios por sus propias madres, y también los casos de violaciones, de pedofilia, que traumatican. Entonces, una generación que está surgiendo con muchos traumas. Ese es un problema muy serio. Ese es el tema, ese es el tema que la sociedad tiene que vigilar y asegurar que la mujer que trae un niño al mundo garantice que será una persona sana, de mente, principalmente, que no vaya a hacer daño a la sociedad y que esa madre sepa con responsabilidad que su obligación es hacer que la sociedad del futuro sea mucho mejor que la de ahora, en recompensa a la vida que a ella misma le han dado. Seguimos con más aquí, Entre Periodistas. Entre Periodistas.